Conectados, conectados, conectados. Seguimos siendo conectados y les queremos contar algo. Los que han tenido la suerte de ir a Nueva York, ahora último. Sí, porque antes no estaba todavía. No estaba todo, todo. Siempre era, uno iba a ver, qué sé yo, por ejemplo, el Empire State. Luego, aquellos símbolos que se cayeron, las Torres Gemelas, que las votaron, más que se cayeron. Que las votaron. Y hoy día tenemos nosotros a Ison Oportus, que es nuestro corresponsal, que nos va a mostrar el Edge Building. Tiene 345 metros de altura. Tiene una terraza espectacular. ¿De altura 300? 353. Piensa tú que la Torre Eiffel tiene 300. ¿Metro de terraza? Tiene, ah, claro, de una terraza, exactamente. ¿Sabes por qué te lo digo, Jorge? Porque yo vi unas imágenes por ahí del algo, algo previo a esta nota que nos tiene Edith, y es espectacular. O sea, la terraza tiene eso. Ajá. Y después, ah, ¿qué estoy contando yo? ¿Para qué lo hago mejor que lo diga eso? Vamos, manjata, hombre, adelante, señor. ¿Cómo están, amigos de Conectados? Soy Edinson Oportus, desde la ciudad de Nueva York. Sin duda, el Edge Building ha sido una de las buenas nuevas en todo lo que va de pandemia en Nueva York. Y es que este mirador, con una vista de 360 grados de la ciudad y un tamaño de 700 metros cuadrados, es el mirador al aire libre más alto del hemisferio oeste. Se sitúa a 345 metros de altura, lo suficientemente alto que sentirás tocar el cielo con las manos, justo en la planta número 100 del edificio, ubicado en el 30 Hudson Yards. Y la planta 101 es una cafetería y restaurante donde puedes tomar algo disfrutando de la vista. Se inauguró el 10 de marzo del año 2020, pero muy poco pudimos disfrutar de él debido al auge de la pandemia. Estuvo cinco meses cerrado hasta que reabrió sus puertas el 12 de septiembre del mismo año, con solo un 25% de capacidad. Una de las curiosidades de este mirador es que parte de él tiene el suelo acristalado, una zona de 20 metros cuadrados que sin duda deja una espectacular vista de la parte de abajo del edificio. Es un desafío para quienes le temen a las alturas, pero un desafío que vale la pena disfrutar. Otras curiosidades de este mirador son que el ascensor tarda solo 60 segundos en llegar desde la planta baja hasta la planta número 100, y que la plataforma del mirador sobresale unos 25 metros del edificio. Sin duda, desde este mirador obtienes unas vistas espectaculares de la ciudad y una perspectiva diferente del Midtown Manhattan. Unas vistas de esas que te enamoras a primera vista en cuanto subes a él y sales a la terraza. Subir al Edge a la hora del atardecer es el mejor momento para llevarse un recuerdo único de Skyline New Yorkino. Vas a apreciar la ciudad en miles de colores y tonalidades y podrás llevarte a casa las fotos más espectaculares. Los precios del Edge New York son bastante competitivos y más baratos, al menos de momento que sus vecinos Top of the Rock y Empire State Building. La admisión para un adulto entre 13 y 61 años pagan 38 dólares. Los seniors mayores de 62 años pagan 36. Niños entre 6 y 12 pagan 33. Menores de 5 años entran gratis acompañados de un adulto. Y por si fuera poco, el Edge ha sumado una actividad que te va a encantar, el City Climb. Escala el exterior de este rascacielos a más de 1.200 pies sobre el suelo. Luego, inclínate y mira hacia abajo desde la plataforma al aire libre. Es una aventura como ninguna otra en el mundo que solo puedes disfrutar y experimentar aquí, en Nueva York. El precio de esta gracia es de 185 dólares por persona. Y ya que no sabes quién grabó uno de sus últimos videoclips aquí. Así es, la reina del Bronx grabó junto a Maluma, Pati, uno de sus últimos sencillos. Solo ellos pueden elevarse a esta altura para grabar una producción como esa. Hoy se puede visitar con normalidad dentro de los protocolos correspondientes, comprobando que tienes al menos dos vacunas contra el COVID-19 y usando mascarillas en todo momento. Espero les haya gustado la nota del día de hoy. Amigos de Conectados, soy Edinson Oportus desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos próximamente. Oye, acabo de ver a Maluma, voy a hacer como que fuera Maluma en una de esas, a lo mejor Jennifer López quiere hacer algo conmigo. Oye, espectacular el lugar, maravilloso. Eso de que esté con vidrio. Sí, que ves todo esto a la ciudad. No, la altura, lo que tiene en vértigo. Y lo otro que puedes escalar prácticamente el edificio y queda así, inclinado, tal cual. Hay uno, tengo entendido que en Las Vegas hay también uno que tiene un restaurante arriba y que tú subes como a un carrito y quedas mirando a... Ah, pero eso... Y hay un piso completo, creo, pero no sé si en ningún lugar. Ah, te sueltan, claro. Y te afirma de los lados. Claro, y después, bueno, se siente más o menos. Para qué vamos a decir una cosa.